El Perfume Aquel Hoy hace mucho tiempo que, que no marcas ya mi piel Hoy no quiero ya los besos, que me estremecieron ayer Tampoco quiero ya tus labios, con ese toquecito a miel Con ese toquecito a miel Pero cuando te veo, no, no puedo verte ni un momento, no Se me nubla todo el pensamiento, me tiembla el pulso, el intelecto Me acelero y luego el sufrimiento y no puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí, no sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento Y es que estoy pensando en ti Hoy no necesito verte Verte cada día Hoy hace mucho tiempo que, se me fue ya esa manía Hoy no tienes a mi mando, no No te pertenece a ti No tiene otra siluete que, que se enamoró de mí Que se enamoró de mí Pero cuando te veo, no, no puedo verte ni un momento, no Se me nubla todo el pensamiento, me tiembla el pulso, el intelecto Me acelero y luego el sufrimiento y no puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí, no sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento Y no puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí No sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento No quiero pensar ni un momento Que tengo que vender mi amor al tiempo No quiero pensar ni un momento Que tengo que sacarte de aquí adentro Y no puedo vivir sin ti Oh, 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 oh Es que no puedo vivir sin ti Es que no puedo No, es que no puedo No, 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 no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí No sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento Y no puedo vivir sin ti Mataría por tenerte aquí No sé si puedo vivir sin ti No quiero que este amor se lo lleve el viento Y si te vas No podré seguir amándote en las noches Y si te vas No podré seguir sintiéndote Como lo hice ayer Y si te vas Oh, no Pero si tú te vas Oh, no Dime ¿Qué me hará el amor? 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 ¿Qué me hará? Si te vas Ya no podré sentir Tus caricias en mi pecho Que son profundas y las siento Y si te vas Ya no podré tocar Tus labios que son perfectos Ojalá La lembrita ¿Qué me hará el amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!